No te play mami, aquí ya, no te play mami, ajá, checa, no te play mami, mala de nosotros papi, playo No se porque tu cuerpo me pone mal a mi, oh, si lo que quiero es que te quedes esta noche conmigo Yo se que tu cuerpo junto al mio quiere sentir, eh, así que pégate mujer que quiero tenerte Mami vente conmigo, no te resista que yo no te obligo, perdona que te insista pero yo lo que digo Él no te quiere tenerte, quesarte, tocarte y acariciarte Mami tú y yo no quiero nadie más, dale, suéltate mujer, echa pata con el drag Que es lo que no te va a dar y de esto yo se que tu vas a buscar mas Quédate conmigo hasta que salga el sol, si tu no estas a mi lado no quisiera que amanezca Ganas no me faltan pero mami tu me tientas, se mata, las culpas de tu piel como serena Bien, 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 ella se ve bien canela, matame porque tu eres la nena Tu te botas, cuando yo te bebo bailando, de aquí tu no te vas hasta que diga nos vamos No se porque tu cuerpo me pone mal a mio, si lo que quiero es que te quedes esta noche conmigo Yo se que tu cuerpo justo al mio quiere sentir, así que pégate mujer que quiero tenerte Quien, 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 quien como yo, ninguno como yo, tu lo sabes no te hagas que tu hombre soy yo Que te doy, te doy y no paro de darte y si me voy, me voy, quien va a tortarte Tu me pones mal, cada tu me pones mal, si estamos tu y yo, sabes que te voy a pañal Quedas conmigo, que no vamos a vacilar, prepárate mami que nos vamos a envolver sin pararla Quien que te beses, toma, quien que te toque, quien que te haga, toma No se porque tu cuerpo me pone mal a mio Si lo que quiero es que te quedes esta noche conmigo Yo sé que tu cuerpo junto al mío quiere sentir Así que peca que mujer que quiero tenerte Vera loco, pa' que tono era loca si yo tengo a N, O, T, T y Checa Vera loco, se te fueron los caballos y vamos a hacer el bando ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja Polsucio